¿Cómo están chicos? Aquí Pez Latinoamérica les trae un nuevo video el día de hoy. Vamos a jugar una Inglaterra full leyendas contra una España full leyendas. Bueno, al menos ese es nuestro objetivo. En mi caso, pues yo sí tengo todas las leyendas de España. En el caso de mi amigo, pues creo que tengo una buena cantidad de leyendas. Vamos a estar jugando un amistoso. A ver qué sucede. Esto no tiene nada que ver con la Eurocopa. Sencillamente es un gameplay, un video de entretenimiento y nada más. Así que espero que lo disfruten y ya está. ¡Veja! ¡No! Murosa defensa, pedorra. No sé, la siento muy abierta esta defensa. Se siente extraña. No sé por qué. Se supondría que deberían estar muy, pues muy compactos atrás, pero no. Una paletita Shabby de bolea. ¡Ah, papá! La verdad no pensaba que se iba a ver tan bien. Vamos a ver la repetición, ¿eh? Se vio muy bien, ¿eh? Se vio muy bien. Luego encima el ángulo es perfecto. ¡Uf! Bueno. Eh, una primera parte medio... Me dio pasguatona, la verdad. Esta es la segunda parte. Y... Y ni esta. Paredcita con murientos. Y de primera le pegamos. ¡Simón! Eh, pensaba que iba a entrar. Ya digo murientos. No, no, no. Centro quien llega... ¡Ah! ¡Un poste! ¡Oh! Una atajada. Buenísima. Y así termina el... tiempo completo, ¿no? Eh... Nos vamos a ir a penales. A ver qué pasa. Yo las veces que he jugado contra él he ganado en penales. Así es, o sea, tal cual. Mmm... ¿Dónde nos tiramos? Vamos a quedarnos en el centro. Y... ¡Neeh! No lo atajamos. Voy a tirarla otra vez en el centro. ¡Simón! Perfecto. Perfecto. Mmm... La verdad no se hace que la voy a tirarme, así que... Bueno. Eh... Lo intentamos. Mmm... En el centro. Así es. Yo leo tu mente, hijo. ¡Ja! ¿Viste? Leí tu mente. Yo sabía que en algún momento... De tantas de esas que la clavo en el centro... Tú también la ibas a intentar en el centro. Y ya está. O sea... Prácticamente... Me lo dejas todo... Para que sencillamente llegue y la anote. ¡Atajada! ¡Ah! Pensé que también la ibas a volver a clavar. Bueno. No importa. Si clavo esta y ni esta... Ya está. Ya está. Perfectísimo. Bueno chicos. Espero que hayan podido disfrutar de este video. De... Bueno. Este gameplay. Y que la hayan pasado bastante bien. Si son nuevos. Ya saben. Suscribirse. Y dejen su poderosísimo like. Yo soy PES Latinoamérica. Y nos vemos hasta la próxima.